Más bien, andemos por aquí con Dios. En ese momento se te va a dibujar una sonrisa en los labios. Y tú vas a decir, venga lo que venga, yo sé que de esta salgo. ¿Han escuchado ustedes la frase que reza? ¿Dónde estás es el lugar perfecto en el que tienes que estar? Y esto lo ato un poco con la pregunta, ¿es verdad que existe el destino, que todo está escrito? O quizás nosotros podemos afectar o intervenir en ese destino y cambiar nuestro camino. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la existencia del destino o el guión de vida de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Yo soy Katy García de Cuánticamente y me acompaña un maestro maravilloso desde Argentina, el venezolano Henry Hernández, maestro de un curso de milagros desde hace 27 años. Y hoy nos va a hablar de este tema interesante. Pero antes, Henry, saludándote, pues quisiéramos saber cómo ha sido ese ingreso al curso. Bueno, ya han pasado 27 años, pero mantenerse tanto tiempo. ¿Y por qué el curso y no otro? ¿Tendrá que ver con el destino eso? ¿Sabes qué? Hola, ¿cómo están? Saludo de corazón. Cuando tú me preguntaste qué corto tiempo tenía, ¿tienes de cuenta que te respondí? 27 añitos. Yo te puse, tengo un año en el curso, repetí 27 veces. ¿Por qué? Porque cuando te inicias el camino del curso, te das cuenta que es como que si te fueras quitando grasos de la armadura, porque están oxidados. ¿Pero esas 27 veces lo pudiéramos traducir en 27 años? Sí, obviamente. Obviamente, ¿no? Porque hay una lección para cada día, ¿no? Comenzando por allí. Pero el curso es mucho más extenso. Sí, y no solamente eso, sino que ahí es cuando te estaba comentando que todavía, este fin de semana, yo me estaba dando cuenta y yo le comentaba a los amigos. Yo estoy ahorita de vacaciones aquí en esta casa, lo estoy transmitiendo. O sea, una pareja de amigos. Entonces, veníamos del encuentro con los suegros de ella, los suegros de él, los pares de ella, el día del par y todo lo demás. Y yo decía, yo me siento como si estuviera aprendiendo a conducir sincrónico. Entonces, puedo poner el embrague, el clutch, poner, calcular la velocidad, ver cómo están dando el motor, ajustándome. Porque uno de los puntos importantes del curso es que es como un curso de entrenamiento mental, perdemos el camino. Entonces, la culpa nos lleva a desviarnos. El deseo del cuerpo nos lleva a desviarnos. Entonces, el curso lo que hace es... Mantente en la ruta. El... ¿Por qué el curso? Cuando yo pregunté si era el curso, por fin, lo que debía seguir. Estoy hablando del año 97. Yo el terremoto de Oriente y yo estaba viviendo en Carúfano. Yo tenía apenas allí 3, 4 años y con el camino del curso. Y lo leí así como que esporádicamente, abriendo las hojas y no entendía nada de eso. Y yo le dije, Maestro Jesús, dame una señal de que me estás acompañando. Vino la señal, yo tenía una fogata frente a mí y... Y yo así, se apagó. A mí. Pero con todo y eso, vuelvo a preguntar. ¿Qué es realmente el camino del curso? Un niño de 3, 4 añitos. No me preguntes cómo hizo para buscar un libro que estaba en la planta de arriba. Fue una escalera en espiral que es complicada para él. Subir a buscar un libro, un libraco del curso y bajarlo. Y me lo puso en los pies de la cama. A los pies allí. Entonces, ahí fue cuando dije, está bien. Es el curso. Claro, o sea, son señales de afuera. Señales de afuera, pero también las señales internas. Cuando te empiezas a sentir que algo te vibra contigo. Y con todo y eso, ya desde el 98 empecé a tratar de enseñar el curso para aprenderlo. Segunda lección del Espíritu Santo, porque la primera es para tener todo a todos, para enseñar paz, para aprender, para enseñar paz. Para que aprendas a comunicarlo. Bueno, voy a enseñar el curso. 10 años hasta el 2008. Yo decía, pero ¿de qué me sirve que me sepa ese curso? Yo, intelectualmente, pues tengo buena memoria. Si no veo nada, no escucho nada, no veo el Espíritu Santo. No escucho el Espíritu Santo. Entonces, yo lo estoy haciendo en algo malo. Entonces, empezaron a aparecer algunos atisbos de algo. Lo primero fue que vi claramente en mi mente, como en tu voz de neón. L70, lección 70. La salvación procede de mí. Punto 9. Has buscado la salvación de muchas maneras. Pero si te parece bien, piensa, visualiza que yo, Jesús, te llevo de la mano y te darás cuenta que no es un deseo malo. Nuevamente. Como estas, hay muchas experiencias que te van viniendo y van llegando. Entonces, tú me dices a mí. ¿Existe el destino? Bueno, existe un libro albedrío que tenga un campo de infinitas posibilidades donde yo soy el que decido cuál es el que tomo. O qué es lo que viene en mi vida. Hay un pueblo que se llama Pueblo Hondo, que está entre el páramo de Zumbador y Bailadores. Que tiene una sola vía. Tiene embajada, Pueblo Hondo. Entonces, en la bodega el pueblo dice. Si es para ti, ¿y por qué te apartes? Y si no es para ti, ¿y por qué te atravieses? Entonces, más o menos, por allí va la cosa. Sí, sí. Me encantan esas frases, Henry, porque me hiciste recordar. Yo siempre converso, bueno, también como tú, o sea, estoy alejada, digamos, físicamente del país. Y converso con mi madre casi a diario y siempre conversamos de estas cosas, ¿no? Y entonces, siempre hay una frase que repetimos, que bueno, si es para ti, ni que te quites. Y si no te toca, o sea, ni que te pongas, ¿no? Algo así. Pero, Henry, me gustaría, porque yo sé que vas a responder, o sea, ya vas a comenzar a responder un poco esto. Ya decirte las preguntas que tengo aquí para ti, para que por favor las vayas respondiendo, porque, bueno, básicamente todas tienen que ver con este tema, ¿no? O con lo mismo. Y al final responderás, pues, básicamente lo mismo, pero de diferente forma. Y entonces, un poco para responderle. Antes de que me hagan las preguntas. Dígame. Un reto para los dos. Yo no preparo. Yo aunque trate de hacerlo, no preparé un guión. No. Y voy a tratar de, según a nuestras dos gentes, tratar de responderte con lecciones del curso de las preguntas que tú me hagas. Excelente. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Bienvenido, Sead. Mira, tengo la primera pregunta. Si todos venimos con un guión, ¿qué sentido tiene preocuparse o mortificarse por hacer planes? La lección 26. Lección 16. 26. ¿Quieres saltar por el curso o buscarla? No, la 24, perdón. La 24. Y la buscas también mientras yo leo algo aquí. Dice, no percibo lo que más me conviene. No te das cuenta en ninguna de las situaciones que se presentan ante ti del desenlace que te haría feliz. No tienes, por lo tanto, una pauta por la que regir debidamente tus acciones y manera alguna de juzgar su resultado. Lo que hace es estar determinada por tu percepción de la situación. De que se trate y esa percepción es errónea. Después de la lección 135, que te dice, si me defiendo, he sido atacado. Te dice, la menudencia, por decirlo así. En el punto 16, la mente que hace planes, por lo tanto, no permite ningún cambio. Lo que aprendió en el pasado se convierte en la base de sus futuros objetivos. O sea, lo que vengo aquí es a corroborar lo que aprendí en el pasado. Sus experiencias pasadas determinan su elección de lo que ha de suceder. O sea, ya tú eliges lo que va a suceder cuando proyectas el pasado nuevamente aquí. Y no se da cuenta de que aquí y ahora se encuentra todo cuanto necesita para garantizar un futuro muy diferente del pasado. Libre de la continuidad de las viejas ideas y de las creencias enfermizas. ¿Qué tal? Eso me gustaría unirlo porque justamente aquí hay una pregunta que no supimos cómo formularla. Porque la persona me dijo, mire, es algo así, me está pasando algo así. Te lo voy a explicar más o menos, ¿no? Si no comprendemos al padre, o sea, al padre se refiere ya a su padre biológico en este mundo. Dice, si no comprendemos al padre que nos toca y lo vemos como injusto, que nos causa rabia. Y vamos huyendo o dejándolo de lado. Y resulta que luego te toca una pareja con el mismo carácter. Dice aquí, ¿no? Este, alguien similar. Es para sanar lo que no sanamos con el padre. El punto es que la gran estrategia del ego, en el curso, solamente se nombra el ego como grande en dos oportunidades. En una se le llama el gran embaucador y en otra se llama el gran dictador. Entonces, el ego se encarga de perpetuar la culpa de nosotros. El ego cambiará la forma, pero el contenido va al mismo. En el capítulo 13 aparece la alfombra del tiempo, ¿no? Que dice que cuando algo se resuelve, es como si esa alfombra se enrollara sobre el civismo. Si yo tengo otra alfombra aquí, yo le abro un hueco aquí. Y cuando yo la abro, el hueco va a estar a distancias similares allí de nuevo. Eso es lo que ocurre cuando el ego se encarga de perpetuar la culpa. Cambian los personajes, pero... Sigue el mismo conflicto. Sí, entonces. Y un punto ahí importante es que el curso nos dice también que todo conflicto es un conflicto de autoridad. ¿Cómo es eso? Cuando yo acepto que mis autores son los pares biológicos que me centraron aquí, y yo soy la que criaron los Garcías, ahí ya estás diciendo, ya estás negando a Dios. Porque si yo digo entonces, mi fuente, mi autor, es mi padre biológico, Garcías, entonces por qué preguntan, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo me la paso en una iglesia, rezando. Por eso yo digo, yo Henry digo, el curso no es rezandero, y es para buenismo. ¿Quién piensa que haciéndose el bueno, un buenismo, viviendo del buenismo, va a alcanzar el cielo? Hablo por mi propia experiencia, no estoy hablando de que ustedes... Yo, sé que haciéndome bueno, no voy a alcanzar la salvación. Y que poniéndome a repetir las lecciones como un loro, tampoco, porque las he repetido durante años como un loro. Para mí, Henry, está el discurso de milagro que está en la azotea, es un discurso, sale de la boquita para afuera. Está el curso de milagro, se vive en el corazón, se vive en el sentido, sale de mí. Después, el mito es que se manifieste el Espíritu Santo a través de mí. ¿Por qué encuentro a personas que chocan con mi carácter? ¿Será que por destino me reflejan mi propio carácter y cuestiones que tengo que sanar? Mira, la respuesta se le dio a la misma persona, pero es muy obvia. O sea, si yo me pongo a hablar sobre lo obvio, tú dices, bueno, gente, ¿para qué me estoy entrevistando? Para que me digas lo que ya sabemos. Bueno, yo voy a tratar de ponerle un poquito de pimienta. Tú sabes que cuando uno hace una sopa, lo que le da el gusto es tu sazón, ¿no? ¿Cómo le pones los mismos ingredientes? Lagartos, o buco, las verduras. Las doy a ti, se las doy a cinco personas. Es lo que hace que esa sopa cambie. Claro, tu sazón personal, tu gusto, tu... Bueno, incluso hasta tú, la intención que tú le pones, ¿no? Igualito es la vida. Entonces, mira lo que dice... Estamos ahorita en la lección 173, y vamos día a día, ¿no? 172, 173. Mira lo que dice en el repaso de estas lecciones. En el punto 6 dice Jesús. Yo te acompaño en este recorrido. Aquí tradujeron jornada, pero como dice journey en inglés, para mí es un recorrido. Pero por el momento, comparto tus dudas y tus miedos. Yo Jesús las estoy viendo junto contigo. De manera que puedas recurrir a mí, que conozco el camino, pero que se supera toda duda y todo miedo. Caminamos juntos. Más adelante, en el punto 7, 4, dice... No me he olvidado de nadie. Dios Jesús no me ha olvidado de nadie. Ayúdame tú, Pati. Esta chica, quien haya hecho la pregunta, te dice, ayúdame tú. Ahora, a conducirte de regreso, allí donde... Aquí pone la jornada, el recorrido que decía antes. Pero incluso yo, Henry, cambio el curso algunas veces a formas que son más interpretativas para mí. Les estaba leyendo lo que hice en el punto 7 de este repaso. Dice... Llámame a mí, Jesús, ahora, a conducirte de regreso allí donde perdiste el camino, para que puedas llevar a cabo otra lección conmigo. Dime el paso del perdón. Reconozco que yo mismo me fabriqué esta situación donde estoy ahorita. Fue mi decisión. Pero no sé cuándo la tomé, no sé cómo la tomé. Entonces, cuando yo le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero resolver esta situación, quiero perdonar esta situación, para que no se me siga repitiendo, para yo estar en paz. Cuando empiezo a darle... Digo darle, no es que apunta repetición, sino que, Maestro Jesús, yo sé que tú quieres ayudarme, tú tienes tu mano extendida, pero yo la estoy negando. Ayúdame a llegar allí. Y a través de un sueño, a través de una visión, a una inspiración, te va a llevar al momento, a los 15, a los 17, a los 21, al momento de la concepción tuya. La vas a ver con claridad, Katy. Cuando perdiste el camino, cuando decidiste de la mano de la culpa. Y allí, es cuando dice, el capítulo 31, elegir de nuevo. Elegir de nuevo aquí. Elegir de nuevo allá. Como el tiempo no es una línea, sino el juego holográfico, cuántico. Decides allá, se repercute aquí. El famoso colapso del tiempo, o el milagro. ¿Cuáles son las diferencias entre guión de vida, plan de estudios, y plan de salvación, y en qué afecta el destino? Plan de estudios. El plan de estudios está aquí, en el curso. Son las lecciones tal cual. es un plan que se dicta para que cada uno lo tengamos como guía. Plan de vida. No tengo intereses. Tengo deseos. Plan de salvación, dice. Ajá. Plan de salvación. Hay una lección que dice, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Ese es el plan donde a ti es imprescindible. Yo no te quiero a ti para que vendas verduras en el mercado. Yo te quiero para que hagas esto que estás haciendo. O de repente yo te quiero a ti Henry, no para que hagas esto que estás haciendo. Yo te quiero para que vendas verduras en el mercado. Entonces, alinearse con eso es un reto, es un reto para todos nosotros en la vida. Porque aunque se nos dio el manual de usuario, no se nos dice dónde está, dónde tenemos que ir a hacer, a cumplirlo. El curso, en el capítulo 21, 23, que habla de la, las leyes de la curación. Si tú lo lees, esto está en la página 622. No te dice, la ley de la curación son esta, esta, esta y esta. No te dice, el plan de perdón tiene estos pasos. Pap, 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 Tú tienes que irnos encontrando por ti mismo. Tienes que ir, por eso digo que el curso es me lo como, me lo mastico, me lo trago, lo digiero, y por tus frutos te conocerán. Mira, este, bueno, este, si está identificado aquí, Julieta de México, dice, bueno, creo que es algo parecido a lo que ya acabamos de leer, pero igual, bueno, por, por respeto a ella, también le voy a leer aquí, dice, si el guión ya está escrito, quiere decir, que no tengo nada que hacer, es decir, no interferir con el plan divino, ¿cómo aplico esto en el día a día? Si ves en la página, en la lección 169, en el punto 9 dice, pues la unidad no puede sino encontrarse aquí, sea cual sea el momento, que la mente haya fijado para la revelación, o sea, fue tu mente la que fijó el momento de que se te revele, cuáles cumplen el plan. Ello es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante, eternamente como siempre ha sido, y como ha de seguir siendo eternamente. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho, y que aquel que escribió el guión de la salvación, o sea, que sí hay un guión, lo que está diciendo, está escrito allí. Entonces, ¿qué es lo que tú decides? ¿qué es lo que tú decides? El Espíritu Santo no se le pueden hacer que quede en blanco. Espíritu Santo, todo lo que tengo que perdonar, aquí está, toma, encárgate tú, listo, ya. No, papito, eso no es así tan fácil. Tú tienes que decidir, en cada circunstancia que te ocurre, decidir de la mano del Espíritu Santo. estoy viviendo algo que no me gusta aquí, por eso lo acabo, lo que leí anteriormente. Tengo que preguntar, Maestro Jesús, ¿cuándo, cómo y por qué yo decidí, equivocadamente, obviamente, que me está produciendo este resultado que no me gusta? La primera vez que yo leí la lección 339, que decía, se me concederá todo lo que pida, yo brincaba en una pata, como decimos en Venezuela, y decía, papito, pida por esa boquita. el problema vino, cuando, el problema, la 339, se me concederá todo lo que pide, yo, ay, qué bueno, no, es que se te va a conceder, ya se te concedió, ya lo pediste, ya lo tienes, pero la pregunta es, ¿te gusta lo que tienes? ¿te gusta lo que estás viviendo? No me gusta, y de otra cosa, para que se te conceda otra cosa. Pero si lo puedes pedir, Henry, porque entonces, si ya tienes como el, pero si ya tienes como el guión, porque, bueno, eso, eso lo hemos conversado, sabes, en otras reuniones, permíteme, lo hemos conversado en otras reuniones, con otros maestros y estudiantes, y bueno, este, realmente, al final, lo que llegamos a la conclusión, es que tú decides, o sea, el guión ya está, a ver si, si lo entiendo, pero tú decides, si lo escoges desde la mano del ego, o de la mano del Espíritu Santo, pero entonces, eso te deja ver como que, no es como asensible a cambios, ¿no? O quizás como que lo, lo percibirías de otra manera, si lo haces desde el Espíritu. De ahí donde vamos, también a otra, a otra reflexión. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, si me sigues, no pasarás por esto, ¿por qué no pasaré? Entonces la pregunta es, ¿por dónde o por qué no pasaremos? Porque, yo puedo elegir, irme a Panamá, atravesando la selva del Darién, y la voy a pasar, negra, y a lo mejor en el camino, quedo, pero puedo irme a Panamá, por el Panamá, llegué o no llegué a Panamá. Claro, llegaste a Panamá, pero es que también está pasando por la selva, si te corresponde, si te corresponde llegar a Panamá, llegarías. Sí, pero entonces, es como pasa por, como, como, como dice, como es, como haces tú el camino para llegar a Panamá. Entonces, siempre, siempre, puedo elegir de nuevo, siempre. es que, es que está escrito, que me va a iluminar dentro de 54 vidas, ¿no? En la lección 158, te dice, tú decides el momento, el que va a ocurrir la revelación. Te quiero, te quiero leer aquí, porque justamente hablando de Panamá, Virginia de Panamá, dice, y es algo así, no habla sobre la entrega, incluso, al, al Espíritu Santo, dice, si yo estoy en una situación conflictiva, para mí, o incómoda, que no sé qué hacer, y yo digo, que la voy a entregar, en manos del Espíritu Santo, porque total, ya todo está dicho, él me responderá, en función de mi guión de vida, pero cuando yo entrego, a mi guión de vida, y espero que todo pase, entonces, ¿cómo vivo? O sea, o cómo hago, mientras hago esa entrega, y espero. Vamos a ver, un punto aquí importante, voy a ponerme en el extremo, soy manco, perdí un brazo. Permíteme, aquí, para terminar, ella, aquí, una extensión, dice, vivo a expensas, de que cada cosa, tiene una respuesta predeterminada, y yo no tengo nada que hacer. Vamos a ponerlo así, soy manco, perdí el brazo. Brazo, ajá. Sí, por más que yo, resucito, mira, que eres, muy probable, que no me vuelva a salir otro brazo. No, pero yo estoy aquí, entonces, voy a salir ahorita, a comprar, dos kilos de lagarto, dos kilos de osobuco, para tomar una sopa, para este frío aquí. Si yo voy, la tercera lección del Espíritu Santo, dice, mantente vigilante, en favor de Dios, y de su reino. Si yo voy, vigilante en mi mente, y no me conviene ir hasta a canicería, sino para la próxima. Eso, y eso es cuando, y ahí es cuando yo entiendo, lo que nos dice Jesús. Jesús vivía, vivió en este mundo, y nos está enseñando, a que vivamos sin miedo, a tener la antenita. Si nos descuidamos, pero es que yo estaba orando, yo estaba pidiendo aquí al Espíritu Santo. No. Estabas era en otra, la antenita estaba para allá. Entonces, esto que me está ocurriendo, por alguna razón fue, que estaba ya escrito, a lo mejor Dios sabe, yo no sé para qué, pero Dios sí sabe. Perdóname, tienes la antena para allá, te llevaste para allá, entonces no metas a Dios en esa historia. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en aquello, estamos concibiendo un hijo, cuántos de nosotros estamos, no sé en tragos y que, sino, porque cuando estamos, estando en el momento de la relación, exacto. Exacto. Estoy centrado aquí, estoy centrado allá arriba, yo le digo, yo quiero que este acto, se convierta, en una invitación a la vida, al amor, a la paz. Si yo te estoy amando allí, me estoy yendo al ejemplo más extremo, si yo te amo, te quiero estar contigo, en este momento, no voy a decir que te voy a amar durante los próximos 52 años, no, aquí ahora. Ese ser que viene aquí, encarnado, tiene miradera, la estampa de, hecho en Dios. No. Todos los niños son inocentes, perdóname, yo trabajé en un colegio durante 15 años, y los niños que están en primaria, son crueles. Tienen el ego aquí en la patica, en la oreja. Al igual que los adultos. Entonces, hasta allá voy. Si está escrito el guión, pero el guión no tiene una sola vertiente, tampoco tiene infinitas posibilidades. Por eso la lección 24 te dice, no percibo cuál es la que más me conviene, las posibilidades mías. Puedes tener varias posibilidades de guión, pero enmarcado dentro de lo que te corresponde en esta vida, por ejemplo. Claro. Podría decirte así. De la mano del espíritu. Exactamente. Hay una que es de la mano del espíritu, pero tienes unas cinco más que no son de la mano del espíritu. Claro, pero a eso vamos. Entonces, siempre es un guión, o sea, uno solo porque es de la mano del espíritu, cuando lo escoges. Ese sí. Una pregunta, lesbia de Ecuador dice, el destino, según la mitología griega, era una implacable fuerza que gobernaba la vida humana. O sea, ella lo que quiere preguntar es, ¿sigue siendo una implacable fuerza gobernada para gobernar la vida humana? En el. En esa lección 70 que yo mencionaba antes, dice Jesús. Nosotros, imagínate tú, bueno, en una parte del curso, yo menciono partes del curso para que lo puedan buscar allí. En la página 428 dice que debajo de nuestra, nuestra vista, justo debajo de nuestra vista, se encuentran todos los pensamientos de dolor, tristeza, infamia, no los míos nada más, de la humanidad de todos los tiempos. Pero cercanas a mí están mis nubes de culpabilidad. Y yo a los que vieron la serie Dark, yo la veía y yo decía, eso es la nube de culpabilidad. Es como una bola de masa oscura que está allí a pata de mingo mía, estoy hablando en venezolano, están cerquita a mí, que tiene a las personas involucradas allí, de ahora, de antes y de después. Eso, esa bola que está allí es el karma. Es eso que decían los griegos de repente. Entonces, me atrae, me succiona y me mete allí. Pero, en el curso se habla del círculo y la expresión, capítulo 14. Una burbuja, un preservativo energético, donde tú te metes, no te metes, no te puedes meter en esas nubes de culpabilidad solo porque el ego te va a hacer risas. Entonces, entre el estado de sanación y la sanación, hay una cadena eslabonada de perdón. Entonces, cuando yo me meto en ese, en esa parte de mi mente inconsciente, pido la presencia del Espíritu Santo, yo elegí a Jesús, a cada quien le toca a quien le toca a quien elija, le digo, llévame de tu mano, quiero llegar a la raíz de esa decisión equivocada, que metes allá adentro en el círculo de expiación, protegido, que te va llevando. Entonces, la expiación que es, el Espíritu Santo, con una jarra de solvente, vamos a ponerlo así, porque lo estoy tratando de poner gráficamente, va, y esa bola de karma, la intersolvente, y la deshace. En ese momento, tú eliges de nuevo, porque el karma del pasado, ya estaba escrito y es implacable, el Espíritu Santo, lo deshace. Tú sientes una explosión en tu corazón. Yo no sé de qué, pero me liberé de algo. Y, te sientes libre en el presente, no solamente eso, sino que limpia tu futuro. Ya no vas a repetir esa lección. Y te he escrito en el curso, además. ¿Es cierto que nosotros creamos las causas que determinan nuestro propio destino y podríamos llamarlo causa y efecto? Bueno, yo creo que ya lo has respondido, pero una pregunta más. Es un principio universal. Los frutos te conocerán. Pero si tú no te gusta estar comiendo, el, como dice, mandioca con, mandioca con, mandioca con choclo, o entiéndase, yuca con maíz, y quieres comer fresitas y durazno, el Espíritu Santo te dice, no te preocupes, se quito esa siembra, y siembras ahorita, fresita con durazno. ¿Qué vas a enseñar mañana? Un burcito con miel y fresita y durazno. Causa y efecto. Siembra. Siembra para cosechar. Siembra amor, siembra paz, siembra bienestar. Sí, pero ahí es cuando voy al punto de todo lo que son las terapias, todo lo que son las religiones. En principio vamos allí buscando a Dios, pero el Dios que fue escrito en las religiones, y no estoy diciendo la católica nada más, a que busque. Como metió la mano, el ego a través del hombre, le pusieron su, su aderezo. Por eso es que Jesús, se tomó siete años de la vida de Helen Schutman, y le dijo, anote ahí, esas son mis palabras, las palabras del Espíritu Santo. Este es un curso de milagro. Y el milagro es un regalo, pero es un servicio. Cuando yo quiero ver un milagro, lo dice al principio 21, 22. Un milagro es un servicio. ¿A quién quieres que sirva? Jesús te dice, pregúntame a mí. ¿A quién tienes que servir? ¿A quién tienes que perdonar? Y yo te lo voy a, te voy a ahorrar tiempo, te voy a decir, es por aquí, es por allá. Por allá vas a tener libre albedrío y te vas a estrellar. Marcela de Ecuador dice, ¿para qué me sirve, perdón, qué significa destino y para qué sirve y si es una resignación de lo que pasó para, para no atormentarnos? ¿Qué significa destino? ¿A qué significa destino? ¿Para qué sirve? Y si es una resignación de lo que pasó, o sea, como que resignarse para no atormentarnos, creo que lo entiendo aquí. ¿Cuál es la diferencia entre resignación y tolerancia? Resignación es que yo ya me siento vencido por el ego. el ego, el ego se va a ocupar de convencerte de que no tienes recuperación, la pusiste, no, no vas a ser perdonado, no, esa persona no tiene perdón de Dios, ya. Eso es lo que te dice el ego y ahí y si te resignas, bueno, pero el Espíritu Santo te dice puedes elegir de nuevo terminando el texto reglas para decidir, reglas para decidir, elegir de nuevo. Entonces, dice que encontrarás, te lo describe, parajes bellos, hermosos, plácidos paisajes. Yo, yo, en esa elección 70, en ese hablar con Jesús, me lo imagino, yo lo visualizo, me siento con él a tomarme un un mate, como dice aquí en Argentina. Jesús, ve acá. ¿Para dónde me quieres llevar? ¿Para dónde me vas a llevar tú a mí con esta conversación con Katy? ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? ¿Quieres que le resiste el curso nada más? ¿Quieres que le hable de las vivencias? Siempre lo que me responde es, habla de tu corazón. Yo quiero que el curso esté en ti. En ese libro. De aquí. Ahora es lo que resulta. Si hubiesen algunas recomendaciones, tips, algo del día a día que Henry practica, de todo lo que nos has dicho con relación a esto del guión de vida, ¿qué pudiéramos hacer? Para ir como que alineándonos, como decías tú, ¿no? Como manteniéndonos en ese foco. Nuevamente, está escrito en el curso. Estos días, en el grupo que nosotros manejamos aquí en Argentina, uno de los chicos preguntaba, Henry, pero vamos por la lección 160 y de él. Pero esta lección no tiene una práctica, ¿no? Dice. Entonces yo digo, vámonos para la 153. Y dice, tómate al despertar cinco minutos. Si te parece bien, diez. Si le puedes dar 15, mejor. Media hora es muchísimo mejor para estar con Dios. Y cada hora tómate cinco minutos para revisar lo que pasó y recargar las pilas para lo que viene. Al final del curso, lo que intenta es que vivamos, no es que vivamos dándole migas a Dios, sino que más bien andemos por aquí con Dios. En ese momento se te va a dibujar una sonrisa en los labios. Tú vas a decir, venga lo que venga, yo sé que de esta salgo. Salgo bien. Algunas veces nos damos. Te dicen, según cómo habla ese hombre, habla buenísimo, ese te iluminado. No, 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 no. Dejen cuando me... Pero ahorita es más fácil que antes que me doy y me vuelvo a levantar y es para allá. Porque cada hora reviso y repaso y corrijo. ¿Qué la recomendación es esa? Bueno, qué más recomendación, imagínate, la primordial. Bueno, muchísimas gracias, Henry Hernández. Bueno, practicante del curso repetido 27 veces. Y bueno... ya está viviendo la 28, ya está viviendo la 28. Ya está viviendo la 28. Agosto llegó la 28, como dice. Empieza la 29. Ya está por terminar la 28. Bueno, encantada, de verdad, hablando sobre el tema del destino o el guión de vida de acuerdo a las enseñanzas del curso de milagros aquí en Cuánticamente, bueno, con Katy García. De verdad que esperamos que haya sido de muchísima utilidad y que hayan también anotado, pues, allí algunos datos que nos dio Henry sobre cómo buscar más esta información y, por supuesto, seguir aprendiendo y, sobre todo, conectando desde el corazón las enseñanzas del curso. Henry desde Argentina, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, gracias por acompañarnos. Chao, Henry. Chao, Henry.